¿Cuáles han sido los tópicos de este año para debatir con los jóvenes? ¿Cómo te va Sole? Mira, los tópicos de este año fueron brecha salarial y desiguales condiciones laborales según género. Así que bueno, hoy estamos justamente trabajando eso, votaron eso los chicos y mañana vamos a discutir sobre economías regionales versus economías globales. Pero no entendidas desde las economías propias de cada uno de los países, sino desde la asociación de bloques regionales y cómo en estos últimos tiempos la coyuntura internacional está rompiendo las estructuras micro para dar una mirada, una apertura a nuevos acuerdos comerciales, a nuevos bloques que rompen la continuidad geográfica para constituirse, como por ejemplo los BRICS, en espacios de unión de países que están en distintos continentes y que tienen diferentes niveles de desarrollo. ¿Qué significa para los jóvenes hoy estar participando y todo el trabajo previo y que vemos como el resultado? Mira, a ver, hay distintos, si entrevistas a los chicos te vas a encontrar con distintas situaciones, los que están felices porque es una experiencia nueva, los que están muy asustados y todavía no le engancharon el gustito porque es obligatorio y después tenemos a los alumnos como los chicos de cuarto que están acá porque tienen ganas, porque se engancharon desde otro lugar. Pero cuando termina esto, lo que uno escucha por los mismos chicos de sexto que están haciendo evaluadores o que están trabajando en la organización, es un espacio para volver. Lo padecen a lo mejor estos dos días porque son los jugadores, son los protagonistas, pero se llevan un recuerdo imborrable y vuelven al año siguiente, o vuelven como tutores, o vuelven a ver los viajitos que siempre están de paso. Así que suponemos con las profes que más allá del susto es una experiencia que vale para toda la vida. ¿Cómo se preparan y cómo eligen los tópicos? ¿Cómo se hace para llegar a la elección de estos tópicos? Hola Sole, los tópicos es una elección de parte de los docentes con alguna sugerencia de chicos de sexto que ya han pasado por esto. Lo charlamos entre nosotros y vemos la posibilidad de que se crea un espacio de debate y de discusión. Hay tópicos que se prestan más para esto y otros no, así que sale más o menos de principio de año que empezamos a charlar el tema. Ya para mediados de año está el tópico decidido y bueno, nos vamos orientando en la búsqueda de información para que los chicos vayan haciendo ellos una creación de todo lo que tienen que después volcar en este espacio. ¿Qué cursos están participando y en total cuántos alumnos hay hoy y mañana? Ahora están participando de manera directa los chicos de quinto año, los chicos de sexto participan en la organización, en el buffet, en presidencia, coordinadores y los chicos de cuarto participan como las asociaciones invitadas. Que bueno, que para ellos también es como el inicio de algo que se van preparando para el año siguiente. Bueno, ¿cómo es la experiencia de las alumnas representando instituciones? En este caso, ¿representan a quién? A la Comisión Interamericana de la Mujer. La verdad que nos orgullece mucho representar esta organización ya que, bueno, nosotros somos mujeres y queremos defender los derechos para que sean igualitarios, tanto como los hombres, para la mujer. ¿Cómo fue la preparación a este foro y para llegar a exponer y a poder dar el discurso que a ustedes les correspondía? Bueno, obviamente muchos nervios porque preparar discurso y preguntas, posibles respuestas, todo, pero nos toca un tópico que nos gusta, que podemos defender porque somos mujeres y que lo vamos a saber defender cuando nos toque leer nuestro discurso y todo. ¿Qué les deja a ustedes el foro como alumnas, como participantes? Bueno, el foro nos deja muchísimos aprendizajes, nos deja el saber cómo trabajar en equipo, el compartir y muchísimas experiencias muy lindas, la verdad a mí me encantan. Este ya es el tercer foro que participamos los tres y lo seguimos haciendo porque nos gusta mucho.